Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Ellas hablan de ciencia, espacio, que protagonizan investigadoras de esta universidad, de la Universidad Politécnica de Valencia, y hoy la protagonista es Teresa Gil Piqueras. Teresa es profesora en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación, y su investigación la desarrolla en el Centro Pegaso, Centro de Investigación, Arquitectura, Patrimonio y Gestión para el Desarrollo Sostenible. Y vamos a conocer un poquito más sobre su trayectoria, sobre cómo es su día a día, referentes, principales hitos en su investigación. Teresa, muy buenas. Muy buenas, buenos días. Muchísimas gracias por venir a hablar de ciencia y por poder conocerte un poquito más. ¿Cómo es tu día a día, Teresa? Bien, pues mi día a día es intenso, a la vez variado, y también gratificante, porque tengo la suerte de trabajar en algo que me gusta, ¿no? Dentro del día a día, el horario fijo lo marca la docencia, y a partir de ahí, bueno, pues el resto de actividades las desarrollo en el ámbito de la gestión, como jefe de estudios de la Escuela de Ingeniería Edificación, y dentro del ámbito también de la investigación. Y cada día, te digo, es distinto, porque, bueno, al final vas adaptándote un poco a las necesidades del proyecto, los plazos, etcétera. No nos aburrimos, ¿no? No, no, eso es lo bueno que tiene, ¿no? La ventaja es esa, quizá, que tienes la suerte de no caer en la monotonía, ¿no? Eso posiblemente sea una de las señas de identidad de la investigación en sí, que vas aprendiendo, cambiando... Sí, al final vas avanzando en el conocimiento a medida que vas que tú mismo vas evolucionando y vas cambiando y vas adaptándote, es necesario, sí. Conozcamos un poquito más en este ámbito, en el campo de la investigación, desde el centro Pegaso, fuera de esa jefatura de estudios, por tanto, ¿a qué se dedica, Teresa? Bien, pues mi labor en el ámbito de la investigación lo desarrollo en el ámbito, en el área de la... del levantamiento gráfico del patrimonio, tanto arqueológico como arquitectónico y con diversos fines, tanto de la documentación y catalogación del patrimonio, como en su intervención y luego puesta en valor. En este sentido, pues aplicamos tecnologías avanzadas y desarrollamos metodologías que vamos adaptando a cada uno de los casos, con el objeto de, pues crear flujos y optimizar al final los resultados. ¿Y cómo llegas a este apasionante también campo, Teresa? Bueno, pues llegas un poco a través de muchas cosas, ¿no? No hay un referente único que te diga, pues quiero hacer esto, ¿no? Por lo menos a mí no me ha pasado, ¿no? Al final es verdad que desde que nacemos vamos teniendo referentes que nos van forjando nuestra forma de ser y un poco cuando entras en la universidad te pasa también eso, ¿no? Desde nuestros profesores hasta, pues compañeros, ya sean de esta universidad o de otras universidades nacionales o internacionales, ¿no? Yo creo que siempre es bueno observar, ¿no? Y de ahí siempre es... De todo se aprende, ¿no? Sí, y de ahí vas aprendiendo y vas tomando decisiones que te van llevando, pues al sitio en el que en cada momento te encuentras, ¿no? ¿Y de pequeña querías ser investigadora, Teresa? Pues la verdad es que no me lo había planteado nunca. A mí me gustaba mucho la construcción, la arquitectura, siempre me gustó esa línea, ¿no? La ejecución de las obras, ¿no? Para mí era curioso ver cómo de nada, ¿no? Se construía un edificio, ¿no? Y es verdad que no me lo planteé como ser investigadora, no lo veía como algo posible, quizá, ¿sabes? Y ese quizá era un poco el error, ¿no? El decir, yo creo que todos podemos llegar a ser esto, ¿no? Ese es uno de los principales mensajes que debemos trasladar, que todo y todas pueden llegar a dedicarse a la investigación a pesar de las trabas que hay también, Teresa. Yo creo que es importante no ponerse límites y ser atrevido, arriesgado y trabajar mucho, trabajar mucho y esforzarse, ¿no? Y si te esfuerzas y trabajas duro por lo que quieres conseguir, al final lo consigues en mayor o menor grado, ¿no? Tampoco hay que frustrarse, pero es verdad que yo creo que es cuestión de tesón, de tesón y trabajo y arriesgar y ya está. La constancia es vital en la investigación y en muchos años en cualquier ámbito. Comentabas que es difícil quedarse con un referente concreto y con algún momento, Teresa, hasta ahora, desde que llegas a este mundo de la investigación o desde que tienes ese clic y dices, voy a dedicarme a esto. Sí, pues lo mismo, ¿no? Al final son hitos los que vas buscando en un principio y al final cuando los alcanzas no tienes otro hito, ¿no? Desde, pues por ejemplo, para mí un primer hito importante fue defender mi tesis doctoral, evidentemente, y encima, pues bueno, conseguir el premio extraordinario de la UPV, lo cual para mí fue muy gratificante, ¿no? Mi primer proyecto de investigación, que era un proyecto de aquí, con fondos de la universidad, dentro de los programas Hideo, de cooperación, era un proyecto de investigación para la cooperación, en donde ya se enlaza también esa parte más humana, más próxima, más social, ¿no? ¿Y de qué iba ese proyecto? Pues era un proyecto que tenía que ver sobre, trataba de hacer un estudio, de documentar una serie de arquitectura de tierra tradicional de los valles presajarianos, del sur de Marruecos, y iba ligada a la parte también humana o a la parte social, porque, bueno, incluimos dentro del proyecto, era un proyecto en el que participábamos profesores de diferentes áreas, y teníamos una de las áreas era de tecnología de alimentos, entonces planteamos, bueno, como hasta ese momento los trabajos que hayamos hecho en Marruecos de investigación estaban muy vinculados a la arquitectura, a la construcción, al hombre, ¿no? Pues ahí quisimos dar un pasito más y entonces metimos una especie de talleres sobre creación de mermeladas de dátil, con el objeto de fomentar la economía local femenina y ayudarles de alguna forma a integrarse en el mundo laboral. ¿Ese era el primer proyecto? Y ese fue un proyecto muy gratificante, ¿no? Por esa parte humana, ¿no? Que también tuvo mucha repercusión allí, en Marruecos, y, bueno, pues vio mucho... ¿Algún otro, Teresa? Sí, y bueno, pues últimamente estamos liderando un proyecto de investigación nacional, pero bueno, este ya tiene más que ver con un tema más de investigación, sí, más técnico. ¿Y qué retos te quedan por alcanzar? Pues de momento acabar el proyecto de investigación con éxito. Claro, este es el más inmediato. Este es el inmediato, sí. Y, bueno, luego a partir de ahí seguir avanzando, sí, esto es... El camino se hace día a día y unas cosas te van llevando a otras, con lo cual, bueno, pues veremos a ver dónde llegamos. Vamos a cerrar con un consejo, con un consejo para las niñas y niños que les guste la ciencia y estén pensando, pues yo de mayor quiero ser como Teresa, ¿por qué no? ¿Qué les dirías? Pues que arriesguen, que apuesten por todo, que lo que he dicho antes, ¿no? Un poco que no se pongan límites, que al final, bueno, pues si ven algo que les llama la atención, pues que sigan en esa línea y que trabajen y se esfuercen. Esto es cuestión de esfuerzo diario, de trabajo y de ir poquito a poco avanzando día a día hasta conseguir lo que quieras y ya está, no hay más. Y para los jóvenes investigadores que están empezando a dar sus primeros pasos ya en el campo científico... Bueno, pues que tengan paciencia, que todo llega al final, que todo llega y, bueno, pues sí, lo mismo, ¿no? Al final es cuestión de tesón, de trabajo, de tener clara la línea. También es verdad que a veces la línea no se tiene clara y se va cambiando y uno... Esa evolución es adaptación. Claro, forma parte un poco de la adaptación natural, ¿no? Y, bueno, pues nada, es eso, qué ánimo. Bueno, pues con ese consejo cerramos esta entrevista hoy con Teresa Gil Piqueras. Teresa, muchísimas gracias por estos minutos en los que hemos conocido un poquito más tu trabajo, trayectoria y seguiremos dando cuenta de los hitos, resultados del Centro Pegaso. Pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Hasta aquí esta nueva entrega, de ellas hablan de ciencia, ya lo sabéis, espacio que cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Volvemos a escucharnos y a vernos en un nuevo programa. Hasta entonces, sed felices. ¡Hasta la próxima! Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.